Entrán de pista para despedir en un vuelo. 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 ¡Shh! Tengo un caso sencillo a que pueda hacer así me sale algo yo no quiero morir al lado de pano delante de yo señores pasajeros en unos minutos llegaremos a nuestro destino por favor comprueben que su equipaje de mano está correctamente estirado su cinturón de seguridad está abrochado el respaldo de su asiento en posición vertical con los reposabrazos bajados y su mesa plegada le recordamos que en el bolsillo delantero de sus asientos se encuentran las instrucciones de seguridad es importante leerlos atentamente en caso de tener que realizar una evacuación deben abandonar el avión dejando su equipaje de mano a bordo les agradecemos que hayan elegido volar con Iberia Express ha sido un placer tenerlos a bordo y esperamos verles de nuevo pronto en caso de una evacuación leave the aircraft without any carry-on items. We thank you for choosing to fly with Iberia Express. It has been a pleasure to have you on board, and we hope to see you again soon. Únete a nuestro Club Express de forma gratuita, donde siempre tendrás acceso a nuestros precios más bajos y promociones exclusivas. Te invitamos a registrarte en menos de un minuto y a reservar tu próximo vuelo en Iberia Express.com. Nuestra tripulación estará encantada de ofrecerte más información. Únete a nuestro Club Express de forma gratuita, donde siempre tendrás acceso a nuestros precios más bajos y exclusivas. Te invitamos a registrar por gratis en menos de un minuto y book tu próximo vuelo en Iberia Express.com. Nuestra crew estarán encantados de darles más información. Únete a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Viajero, viajero... O sea que tú metas el bus, ¿no? Sí. Lo juro que el con Javi... Javi también le ayudaba a volar. Casi estuvimos a punto de correr en bus una vez. Casi en Pecaña. Por no volar. Sí. Nos quisimos correr bien. Porque no queríamos volar, ¿no? Sí. Estuvimos cuidados. El conmigo tenía antes. ¡Sor发! Me envuelvo. El Santo Mío tenía... un golpe. Me envuelve. Lo salto. Ya me venía a la... Esa es la puta de bastón, todavía. No me enamoré. Lo salto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.